Vayan a la posición del rehén y asegúrenlo ¡Suscríbete al canal! 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 Le tenemos Rehen asegurado Vayan al punto de extracción Se acercan enemigos Mantengan al rehen a salvo Mantengan al rehen Hidando a salvo El rehen El rehen Rehen libre, aseguren al rehén Cogiendo al rehén Rehen asegurado, saquen al rehén Corra Hemos perdido al rehén, deben asegurarlo Rehen libre, saquen al rehén Apoñando Ya estoy aquí Tenemos el rehén, llévenlo al punto de extracción Bien hecho, rehén liberado Rehen libre, saquen al rehén